La Televisión Católica También agradecer a toda la staff de la Televisión Católica Todos los que trabajan con tanta bondad y ese espíritu de fe difundiendo la palabra en medio del canal, en el espacio Pero también agradecer a todos los que colaboran de una forma biota para el sostenimiento del canal Y por supuesto agradecer a toda la teleaudiencia del canal Tantas personas que están siempre pendientes de nuestra reconocción Dios les paga Gracias a todos ustedes